¿Quién es el objeto de nuestras ofrendas? Cada vez que traemos nuestras ofrendas, debemos hacerlo con esa conciencia. Ofrendamos para aquel que es nuestro Creador, a aquel que es nuestro Redentor, a aquel que es el Señor Soberano de la Providencia. Y ese mismo domingo en la tarde, consideramos el espíritu o disposición con que debemos traer nuestras ofrendas a Dios. Hermanos, no basta con traer dinero a Dios, sino traer un corazón dispuesto al dar. ¿Y cuál es esa disposición interna que debemos tener al ofrendar para que nuestra ofrenda sea agradable, sea acepta delante de Dios? Bueno, dijimos en aquella ocasión que una disposición correcta para ofrendar incluye primeramente un compromiso sin reservas a Cristo. Dice que los hermanos de Macedonia se dieron a sí mismos primero. En segundo lugar, la disposición de dar con alegría, sin constreñimiento, no por tristeza ni por necesidad, dice Pablo, porque Dios ama al dador alegre. Tercero, debemos dar con una disposición liberal. Debemos dar lo nuestro con liberalidad. Y finalmente, una disposición a dar con modestia y sin pretensiones. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. En la tarde de hoy, enfocaremos finalmente los principios que debemos tomar en cuenta a la hora de decidir la cantidad específica que debemos ofrendar. Queridos hermanos, estamos a punto de embarcarnos en un proyecto que demandará la involucración financiera personal de todos y cada uno de los miembros de esta congregación. La pregunta es, ¿cuáles son los principios bíblicos que deben gobernarnos en este sentido? Repito, hermanos, no podemos permitir que sea nuestra carne la que decida este asunto. La Biblia no dice de manera específica lo que cada uno de nosotros debe dar para este proyecto, no, pero en ella encontramos una serie de principios que deben regular nuestra involucración financiera, nuestra involucración económica. Nadie aquí puede obligación financiera. Nadie aquí puede obligarlos a dar esta o aquella cantidad. Nadie puede legislar sobre vosotros en ese sentido, ni siquiera los pastores, no. Esto es algo que cada uno deberá decidir delante de Dios. Pero vea aquí los principios bíblicos, hermano querido, que deben guiarnos a la hora de decidir sobre este asunto. ¿Cuáles son estos principios? Bueno, en primer lugar, no debemos dar, vamos a comenzar con un principio negativo, no debemos dar de tal manera que neguemos cualquiera de los deberes económicos que Dios ha impuesto sobre nosotros. En primer lugar, no debemos dar de tal manera que neguemos cualquiera de los deberes económicos que Dios ha impuesto sobre nosotros. ¿Qué queremos decir con esto? Que Dios ha impuesto sobre nosotros una serie de deberes económicos, los cuales no deben ser pasados por alto a la hora de decidir la cantidad de dinero que vamos a ofrendar para la obra de Dios. Por ejemplo, la Biblia dice que es deber de los padres criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Yo estoy seguro que no tengo ni siquiera que citar dónde se encuentra ese texto, porque la mayoría de los hermanos sabe que está en Efesios capítulo 6, versículo 4. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Esa crianza incluye instrucción, disciplina, el esfuerzo de modelar su carácter, pero indudablemente incluye mucho más que eso. Incluye también la responsabilidad de hacer lo que esté a nuestro alcance para poner ropa sobre sus cuerpos, comida en sus estómagos, un techo sobre su cabeza, etc. Ese es un deber económico que Dios ha impuesto sobre nosotros como padres, cada cual, por supuesto, de acuerdo a su posibilidad. Como decimos aquí en República Dominicana, cada cual debe arroparse hasta donde la sábana le da, pero es un deber que tenemos todos nosotros como padres. De igual manera, Dios nos dice en su palabra que debemos dar al César lo que es del César, que debemos pagar tributos, que debemos pagar impuestos. Esa es una obligación moral que ningún cristiano puede pasar por alto. En Romanos capítulo 13, versículo 7 y 8, dice el apóstol Pablo, Pablo hablando en el contexto de las autoridades puestas por Dios, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada. Y en el versículo 6, dice Pablo, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. A quienes pagamos nuestros impuestos a personas que, aunque ellos no lo saben, son servidores de Dios. Y hermanos, yo me imagino que, con todo lo que se ha dicho últimamente acerca de los impuestos, acerca del ITEBI, que aquí no hay ningún miembro de la iglesia que no esté pagando sus impuestos, que no esté pagando el ITEBI si es comerciante. Yo me imagino que no hay ningún miembro de la iglesia que esté robándole al Estado. Y de paso, hermanos, si nosotros sabemos de una persona que está en esa actitud, debe ser puesto en disciplina pública por ladrón. Por ladrón. Yo me imagino, hermanos, que luego de todo lo que se ha dicho últimamente con respecto a esto, y todavía esta mañana volvimos otra vez sobre el asunto. Aquí no hay una sola persona que se llame cristiano que esté robándole al gobierno. Estamos presuponiendo eso, pero no es eso que estamos hablando ahora. Ahora, hermanos, ¿por qué comenzamos hablando de este asunto al tocar los principios que deben regular nuestra involucración económica personal en el proyecto de construcción? ¿Por qué? Ah, porque es posible que un creyente, en su amor por la obra de Dios, y estamos siendo caritativos en ese sentido, en su celo por la expansión del reino, y en su interés peculiar por esta congregación, sea movido a dar irresponsablemente lo que no debe dar. Su celo y su amor a Dios tal vez sea genuino, pero no es un celo conforme a ciencia. Sé que para algunos puede resultar extraño, extraño, perdón, que el primer principio que mencionemos en cuanto a la cantidad que debemos ofrendar, toque precisamente lo que no debemos ofrendar. Pero el asunto es que la Biblia no sólo nos habla de lo que debemos hacer, sino que también en cierto modo nos dice lo que no debemos hacer en cuanto a este asunto de las ofrendas, y nosotros como pastores estamos llamados a enseñar todo el consejo de Dios. Porque lo que podemos acarrearnos robándole al gobierno o siendo crueles con nuestra familia es retener la bendición de Dios sobre nosotros. Retener la bendición de Dios sobre nosotros. En Mateo capítulo 15, versículos 1 al 6, encontramos un buen ejemplo que ilustra este principio. Mateo capítulo 15, versículos 1 al 6. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y pariseos de Jerusalén diciendo, ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen? Respondiendo él les dijo, ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, Ah, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Aquí tenemos el ejemplo de un hijo que tiene posibilidades de ayudar a sus padres económicamente, los cuales están pasando por problemas económicos en ese momento. Ah, pero entonces ese hijo le dice, Lo siento papá, lo siento mamá, pero el dinero que había acordado dar para ustedes este mes, he decidido darlo al templo como una ofrenda. Es corban, es mi ofrenda a Dios. Por supuesto en el caso de los fariseos era una actitud hipócrita, ya que este hombre podía decidir luego, según la ley de los rabinos, no dar la ofrenda. Primero le decía al padre, No te puedo dar porque es mi ofrenda. Y después decide no dar la ofrenda. Y así se libraba de paso de ayudar a sus padres. Pero se puede caer en ese mismo error por una motivación noble. Se puede caer en ese mismo error por una motivación noble. Sobre todo, volviendo al tema de los impuestos, cuando se trata del asunto de los impuestos. Ah, ¿para qué yo voy a dar mi dinero al Estado, pagando mis impuestos, si ni siquiera sé lo que se hace con ese dinero? Seguramente no será desagradable a Dios si yo destino esos fondos para la construcción de nuestro edificio. Oh, sí, hermano, Dios se verá desagradado con eso. Dios verá eso con desagrado. El dar para la obra de Dios no debe llevarnos a la irresponsabilidad y a pasar por alto otros principios claros que se encuentran en las sagradas Escrituras. No importa qué tan noble sea la motivación, no debemos cancelar la palabra de Dios por ninguna razón. En 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8, dice el apóstol Pablo que el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, esa persona es peor que un incrédulo y ha negado la fe. ¿Ha negado la fe? A las hermanas que tienen esposos inconversos, si sus esposos les dan dinero para la comida del mes en el supermercado, no es correcto que se desvíe de esos fondos para nada ni para el proyecto de construcción. El dinero del supermercado debe usarse íntegramente para el supermercado. De lo contrario, estarías engañando a tu marido. Hermana, Dios conoce tu corazón. Tal vez tú quieres dar más para la obra, pero tu esposo no te lo permite. Ahora, si tú puedes ahorrar algo aquí y otro poco allá, pregúntale a tu marido si tú puedes disponer de ese dinero. Y si su respuesta es afirmativa, entonces, y sólo entonces, siéntete libre de ofrendar, porque la mujer debe estar sujeta a su marido. Ahora bien, permítanme traer aquí una nota aclaratoria, ya que nuestra carne siempre busca pervertir los principios bíblicos para nuestro propio provecho. No asuma que todo lo que usted gasta en su hogar es una verdadera necesidad y por consiguiente una responsabilidad dada por Dios. No asuma eso. No asuma eso. Los lujos que satisfacen nuestros deseos y apetitos carnales no son una necesidad. Porque una persona puede decir, bueno, estoy dando para la necesidad de mi casa, pero resulta que esa necesidad incluye cosas que no son tan necesarias. Entonces, no asuma que todo lo que usted gasta en su presupuesto es una necesidad. Yo estoy hablando de necesidad. Y aquí es interesante traer a colación algo que dice Juan Calvino en este libro de oro, y es realmente un libro de oro, de la verdadera vida cristiana, así de pequeño como es. Hermanos, voy a leer varios párrafos, pero es importante porque si no, no vamos a poder tomar el balance. Hay personas que se van a un extremo o al otro. También tenemos algunos que hacen como San Francisco de Asís, y quieren regalarlo todo. No, hay un balance en esto. Hay personas que no se atreven a poner un adorno en su casa porque es una cosa superflua. No, hermanos, hay un balance en esto. Hay cosas que Dios puso en la creación que no son necesarias. Dios pudo haber puesto que el sol bajara y subiera sin pintar todo el firmamento de colores. Entonces no vaya ahora a pintar su casa de cal porque no es necesario darle color. O sea, hay que tener cuidado con el fanatismo, hermanos. Pero voy a leer lo que dice Calvino al respecto porque es bien balanceado. A menos que sea absolutamente necesario, descartemos la filosofía inhumana que no nos permite hacer uso de la creación. Calvino dice, eso es inhumano. Una noción tan maligna nos priva del legítimo disfrute de la bondad de Dios. Realmente es imposible aceptar un pensamiento así, es decir, que no podemos ni siquiera usar la creación, pues no veríamos privados de todos nuestros sentidos y seríamos reducidos a una mole de granito insensible. Por otra parte, debemos con igual cero luchar contra los deseos de la carne, pues si no los restringimos con firmeza, acabarán transgrediendo todos los límites. Como ya hemos observado, la licencia tiene sus defensores. Hay gente que bajo el pretexto de la libertad no se priva de nada. ¡Ay, yo soy libre en Cristo! Primeramente, si deseamos refrenar nuestras pasiones, debemos recordar que todas las cosas nos han sido dadas con el propósito de que podamos conocer y reconocer a su autor. Nuestro deber es alabar su bondad para con nosotros en todo aquello que Él ha creado y ser agradecidos. En otro lugar, dice, muchas personas que se empeñan en ir tras los placeres de esta vida hacen que sus mentes se vuelvan esclavas de ellos. Algunos se deleitan tanto con el mármol, el oro y las pinturas que se vuelven como estatuas. Parecen haber quedado paralizados entre los ricos metales y empiezan a parecer a ídolos de colores. El sabor de los alimentos y la dulzura de los aromas hacen que algunas personas se vuelvan tan tontos que pierden el gusto por las cosas espirituales. Por lo tanto, está claro que el principio de la gratitud debería frenar nuestros deseos de abusar de las bendiciones divinas. Aquel que nos ordena que usemos este mundo como si no lo usásemos, no solamente nos prohíbe toda falta de moderación en comer y beber, en los placeres indecorosos y excesivos, en la ambición, el orgullo y la fastuosidad en nuestro hogar, sino en cada cuidado y afecto que haga disminuir nuestro nivel espiritual o que amenace con destruir nuestra devoción. Hay un antiguo proverbio que nos recuerda que aquellos que ponen mucha atención al cuerpo generalmente descuidan el alma, y eso sí es verdad, hermanos. Yo no estoy diciendo con eso que si usted hace ejercicio para mantenerse en forma, usted es un carnal. No. Yo estoy diciendo exactamente lo mismo que dice Calvino aquí. Aquellos que ponen mucha atención al cuerpo, olvídese que está descuidando su alma. Eso es una ley, como que doido son cuatro. Por el contrario, debemos de forma continua y con toda resolución ejercitarnos para quitar de en medio todo aquello que es superfluo y evitar todo despliegue vano de lujo. Y podría seguir leyendo muchas otras cosas, hermanos, pero solo lo leo para aclarar que cuando hablamos de necesidad, estamos hablando de necesidad. Bien. Segundo principio. Primer principio, no debemos dar de tal manera que neguemos cualquiera de los deberes económicos que Dios ha impuesto sobre nosotros. En segundo lugar, debemos dar a la luz de las habilidades y recursos presentes que Dios nos ha dado en su providencia. Debemos dar a la luz de las habilidades y recursos presentes que Dios nos ha dado en su providencia. Primera a los Corintios, capítulo 16, versículos 1 y 2. Primera a los Corintios, capítulo 16, versículos 1 y 2. Hermanos, es muy importante que hagamos un balance, sobre todo en una iglesia como esta, donde hay tantos niveles distintos en lo que a los recursos económicos significa. Yo leo en la palabra de Dios que cuando José llegó a ser el segundo en Egipto, lo primero que hizo Faraón fue darle una ropa de acuerdo con su posibilidad y darle un carro. No era un Mercedes Benz. Yo estoy hablando de que le dio un carro, de eso que se usaba en aquel tiempo. Pero seguramente que no era un carro igual al carro que tenían todos los demás. Y digo esto, hermanos, para que los pobres no comiencen a juzgar a los ricos. Hay que tener mucho cuidado. Así como también se habla fuertemente a los ricos de tener cuidado con sus posesiones y el uso que hacen de ella, también es importante que hablemos a las personas que no tienen ese mismo nivel económico para que no estén juzgando a los demás en la forma en que usan su dinero. Porque tal vez un uso para cierta persona no es exagerado de acuerdo a lo que gana. Hay que tener cierto cuidado con eso. Segundo principio, debemos dar a la luz de las habilidades y recursos presentes que Dios nos ha dado en su providencia. En 1 Corintios 16, 1 al 2, dice Pablo, En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Pablo dice aquí, de acuerdo a como cada uno haya prosperado, es Dios en su providencia quien da las riquezas. Así como también debemos decir que es Dios en su providencia quien las quita en ocasiones. Segundo a los Corintios, capítulo 8. Segundo a los Corintios, capítulo 8, versículos 11 al 14. Ahora pues, lleva también a cabo el hacerlo, es decir, el ofrendar, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. En la providencia, la habilidad de cada uno varía. Puede ser que hoy yo tenga mucho para dar al que tiene poco, pero puede ser que mañana se voltee la moneda y el que tenga mucho tenga para darme a mí. La providencia varía. Y cada cual debe dar de acuerdo a las habilidades y recursos que posee al presente. Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Hermanos, estos principios son importantes, porque como pastores de la iglesia queremos acallar la conciencia de muchos hermanos que quisieran dar más, pero sencillamente no pueden. Sencillamente no pueden. En Proverbios 3.27 y 28 dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieras poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. El autor de Proverbios está diciéndonos aquí, si él te necesita y hoy tienes que darle, no le digas que vuelva mañana, porque mañana puede ser que no tengas. Mañana puede ser tarde. Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. Versículo 17 al 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho. Y en verdad, Pablo dice, perdón Juan, Ahora tienes bienes de este mundo, úsalo para el bien de tus hermanos. Primera de Timoteo capítulo 6. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 17 al 19. A los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, los dos pecados más comunes que los ricos cometen, el orgullo y el confiar en las riquezas. Manda que no sean altivos, que no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. Hermanos, noten aquí el balance de Pablo. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Pablo nos dice, Timoteo, manda a los ricos de la iglesia que repartan todo lo que tienen a los pobres. No. Pero dice, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir que eche en mano de la vida eterna. Si por la providencia de Dios tienes que dar, hermano, da conforme a lo que tienes. Si en la providencia de Dios hoy no tienes, hermanos, es la providencia de Dios. A veces es doloroso ser realista al evaluar nuestros propios recursos y nuestra situación presente. Hay creyentes fieles, celosos y fervientes en su amor por Cristo, que sabemos que quisieran dar mucho más de lo que dan. Otros no tienen hoy lo que tuvieron en épocas pasadas. Hermano querido, no te sientas frustrado, porque tu situación presente es parte de la providencia de Dios para ti. Cada cual debe dar de acuerdo a lo que tiene y no de acuerdo a lo que no tiene. Pero, por otra parte, si Dios te ha prosperado en el presente, querido hermano, no es el averaje de los demás lo que debe gobernarte a la hora de decidir la cantidad que vas a ofrendar. No es el averaje, es tu prosperidad, tu prosperidad. Tercer principio, debemos dar conscientes de y confiando en la ley del retorno equivalente. Debemos dar conscientes de y confiando en la ley del retorno equivalente. Pastor, ahora sí que usted te está hablando de cosa extraña. ¿Qué ley es esa? Segunda a los Corintios, capítulo 9, versículo 6. Segunda a los Corintios, capítulo 9, versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y no olvidemos que aquí se está hablando en el contexto de las ofrendas. La figura que el apóstol Pablo tiene en mente es la de dos sembradores que recorren su campo regando las semillas que llevan en una bolsa. Uno arroja unas pocas semillas con timidez para que no se le acabe. En el momento de la siembra no cosechará mucho. El otro arroja las semillas a manos llenas. Cuando llegue el momento de la cosecha, éste verá mucho fruto. Esa es la ley del retorno equivalente. Lucas, capítulo 6, versículo 38. Lucas, capítulo 6, versículo 38. Hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, hay un momento de dar y hay un momento de recibir. Y la ley del retorno equivalente es que vamos a recibir conforme a lo que vemos. Lucas, capítulo 6, versículo 38. Proverbios, capítulo 11, versículo 24. Proverbios, capítulo 11, versículo 24. Hay quienes reparten y les he añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Dios dice en su palabra, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3.10. Pero, hermanos, yo quiero cuidarme aquí de esa maldición que se ha estado propagando sobre todo en los Estados Unidos de Norteamérica y que ha llegado a nuestra nación a través de las ondas televisoras que se conoce como el Evangelio de la prosperidad. Haz negocio con Dios que Dios quiere que todos sus hijos sean ricos. Dios, no, no, Dios no quiere que todos sus hijos sean ricos. Porque la Biblia dice que el mismo Dios que enriquece es el mismo Dios que empobrece. Por esa razón, déjenme dar una nota aquí. Esa bendición que sobreabunda no será siempre de tipo material, pero de un modo u otro la bendición de Dios será sobre ti, y no podemos excluir la posibilidad de que Dios te prospere aún materialmente. Pero, hermanos, es mejor tener poco con la bendición de Dios que tener muchos como muchos tacaños tienen y no pueden dormir de noche. La bendición de Dios será sobre aquel alma generosa. Dios ama al dador alegre. Él honra a los que le honran. Proveerle a uno de los suyos que posee un corazón generoso para su obra es proveer para su propia gloria. En la historia sagrada encontramos ejemplos de personas que recibieron bendiciones materiales en el contexto de sus sacrificios materiales. Primera de Reyes, capítulo 17. Primer Libro de Reyes, capítulo 17. Aquí tenemos aquella famosa historia de Elías y la viuda de Zarepta. Dice en el versículo 8, Entonces vino luego a él, a Elías, palabra del Señor, diciendo, Levanta, te vete a Zarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden a una viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Zarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ella, Elías, le dijo, No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue, hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que el Señor había dicho por Elías. He aquí, hermanos, un negocio bien extraño. Elías se le presenta a la viuda y le dice, Mira, te cambio tu última comida por una promesa. Dios ha prometido que si me das la comida, a mí que soy profeta del Señor, a mí que estoy predicando la palabra de Dios, Dios ha prometido que la harina no escaseará de tu vasija, ni el aceite tampoco. Esta mujer tenía una opción, o su última comida o la promesa de Dios. Darle a Elías comida era buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y la Biblia dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se te será añadido. Esta mujer negoció con Elías en cierto modo, le dio la comida, Dios le dio la bendición. Esa es la ley del retorno equivalente. Si esta mujer hubiese sido incrédula, y hubiese dicho, no te doy mi última comida, esa hubiese sido su última comida. Su última comida. En cuarto lugar, debemos dar a la luz de nuestras realidades eternas. Cuarto principio, debemos dar a la luz de nuestras realidades eternas. Los cristianos clamamos ser ciudadanos de los cielos, y aunque aún no hemos llegado a nuestro destino, la Escritura enseña que ya somos parte del reino de Cristo. No como dicen los predispensacionalistas, que estaremos en el reino cuando lleguemos al milenio. No, no. La Biblia dice que somos ya parte del reino de Cristo, aunque no tengamos aún toda la realidad en nuestras manos. Pero ya estamos en el reino de Cristo en un sentido espiritual. Colosenses capítulo 1, versículo 13, se nos dice que debemos dar con gozo gracias al Padre, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo. El Padre, dice Pablo, ya nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ahora bien, ¿en el uso de nuestro dinero debe ser evidente esa realidad? Mateo capítulo 6, versículo 19. En el uso de nuestro dinero esa realidad presente, que será por supuesto total en el futuro, pero que está presente ahora, eso debe ser evidente en la forma en que usamos nuestros bienes. Mateo 6, 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orinco rompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino hacéos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orinco rompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y el versículo 33, por supuesto, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El Señor presenta el cielo como si fuese una especie de banco cuyos intereses no fluctúan. Alguien dijo en una ocasión que cada centavo que damos para la obra de Cristo será inmortalizado. Cada centavo que damos para la obra de Cristo será inmortalizado. Y le aseguro, hermano, busquen todos los bancos de la República Dominicana que ningún banco en la tierra puede prometer tal cosa. inmortalizarle sus bienes, eternificarlos, si se pudiera usar ese verbo. Jesús promete hacer con nuestros tesoros, cuando sean invertidos correctamente, inmortalizarlos. Jesús promete eso. Mateo capítulo, Marcos capítulo 10. Y debemos recordar al leer este texto que se encuentra en el contexto del joven rico. El joven rico va al Señor y dice, bueno, Señor, ya yo he cumplido con todo, ¿qué más tengo que hacer para heredar la vida eterna? Ah, bueno, es muy fácil, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres y sígueme. Él no estuvo dispuesto a hacer ese negocio. Cristo no le pide a todos los que le siguen que vendan todo lo que tiene y se lo den a los pobres. Pero sí sabía que este muchacho había hecho un ídolo de su dinero y lo que Cristo le estaba pidiendo era rompe tu ídolo y ven y sígueme. En ese contexto, el apóstol Pedro le pregunta, versículo 28, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. La pregunta implícita es, ¿qué tendremos? Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí del Evangelio que no reciba cien veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanos, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Comentando este pasaje, dice Juan Carlos Rael, a todos los que se sacrifican por el Evangelio, Jesús promete resarcirle sus sacrificios cien veces más ahora en este tiempo. No solamente tendrán perdón y gloria en el mundo venidero, sino que aquí en la tierra tendrán esperanzas y alegrías y consuelos suficientes para compensar las pérdidas que hayan sufrido. Encontrarán en la comunión de los santos nuevos amigos, nuevos parientes, nuevos compañeros, más amantes, fieles y valiosos que los que tuvieron antes de su conversión. El verse recibidos en la familia de Dios será abundante recompensa por la exclusión en que se encuentren de la sociedad de este mundo. Quinto principio. Quinto principio. Debemos dar, este es el último ya, conscientes del llamado del Evangelio a negarnos a nosotros mismos. A la hora de decidir la cantidad que vamos a ofrendar, debemos hacerlo con la conciencia del llamado del Evangelio a negarnos a nosotros mismos. El llamado de Cristo a los suyos es a negarse a sí mismos, a tomar su cruz cada día para seguirle a Él. Mateo capítulo 16, versículo 24 al 26. Mateo capítulo 16, versículos 24 al 26. Y esto en cierto modo nos trae rememoranzas de la puerta estrecha de la que hablábamos esta mañana. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma o qué recompensa dará el hombre por su alma? Repito algo que decíamos esta mañana, hermanos y amigos que están aquí. Esto no quiere decir de ningún modo que Cristo llama a los pecadores a salvarse por medio de sacrificios personales. No la salvación es por medio de la fe, por la gracia de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No obstante, la fe exige necesariamente la determinación a morir a nosotros mismos. Como veíamos esta mañana, al creer en Cristo para salvación, estamos diciendo que no creemos en nosotros mismos. Confiar en Él es dejar al mismo tiempo de confiar en nosotros. En ese sentido podemos decir que la autonegación es la puerta de entrada al reino de Cristo, pero esa puerta nos guiará a un camino donde tendremos que aplicar el mismo principio de autonegación vez tras vez. El Señor dice tome su cruz cada día. Hay una experiencia inicial, pero hay una experiencia continua de autonegación. Ahora, yo me pregunto, hermanos, ¿cuánto de ese principio de muerte al yo y de autonegación ha encontrado lugar en nuestra vida cristiana? ¿Quieres evaluarlo en una forma objetiva? Bien, te voy a dar un parámetro. el momento de apartar nuestra ofrenda es una buena oportunidad para evaluar eso. Es una buena oportunidad. El dar sacrificialmente es parte de ese ejercicio piadoso de negarnos a nosotros mismos. Segundo libro de Samuel, capítulo 24. Segundo de Samuel, capítulo 24. David se presenta delante de Araúna el Jebuseo y le dice, véndeme tu tierra porque quiero construir allí un altar para el Señor. Y Araúna dijo en el versículo 21, ¿por qué viene mi Señor el Rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era a fin de edificar un altar al Señor para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna dijo a David, tome y ofrezca mi Señor el Rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. ¡Qué hombre dispuesto! Todo esto, oh Rey, Araúna lo da al Rey. Luego dijo Araúna al Rey Jehová tu Dios te sea propicio. Y el Rey dijo a Araúna, no, sino que por precio te lo compraré porque no ofreceré al Señor mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Araúna le dijo, toma la tierra, te la doy gratis, de regalo, sin pagar un centavo. Y David dijo, no, ¿cómo voy a dar algo a Dios que no me cueste nada? Tome su cruz cada día y sígame. Hermanos, la fe cristiana gira en torno a un sacrificio, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no debe extrañarnos el que la vida cristiana contenga implícitamente un llamado a la autonegación. ¿Por qué? Porque ser cristiano no es otra cosa que seguir a Cristo y el camino de Cristo fue el camino de la cruz. Ese es el camino nuestro, el mismo de Cristo. Bien, hermanos, sé aquí los principios que debemos tomar en cuenta a la hora de apartar nuestra ofrenda para el proyecto de construcción. en primer lugar, en primer lugar, no debemos dar de tal manera que neguemos cualquiera de los deberes económicos que Dios ha impuesto sobre nosotros. En segundo lugar, debemos dar a la luz de las habilidades y recursos presentes que Dios nos ha dado en su providencia. Tercero, debemos dar conscientes de y confiando en la ley del retorno equivalente. Cuarto, debemos dar a la luz de nuestras realidades eternas. Quinto, debemos dar conscientes del llamado del Evangelio a negarnos a nosotros mismos. Y ahora nos preguntamos a modo de conclusión, hermanos, ¿qué nos enseñan todos estos principios? Que la vida cristiana es una vida de fe. Que la vida cristiana de principio a fin es una vida de fe. En segundo a los Corintios 5, 7 dice, por fe andamos, no por vista. Ahora, hermanos, cuando el apóstol Pablo dice, por fe andamos, no por vista, él no estaba diciendo nosotros los apóstoles. Él no estaba diciendo nosotros los pastores. Él no estaba diciendo nosotros los misioneros andamos por fe. No, nosotros los cristianos vivimos por fe, no por vista. Estos principios que hemos mencionado hoy son contrarios a la tendencia de nuestra carne. ¿Saben, hermanos, por qué tenemos tanto problemas con nuestra codicia? Porque no vemos con nuestros ojos espirituales las realidades eternas que Dios suele usar para despegar nuestros corazones de este mundo. Pablo dice que debemos vivir viendo las cosas que no se ven. Pero, pastor, ¿cómo puedo verlas si no se ven con los ojos de la fe? Debemos poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Alguien puede pensar que hay reiteración en Pablo al decir esto. Debemos poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Bueno, Pablo, si la pongo en las de arriba no va a ser en las de la tierra. Sí, yo sé. Pero aquí no hay reiteración. El énfasis es válido por la tendencia natural de nuestra carne a poner nuestra vista en estas cosas que perecen. debemos orar, hermanos, que Dios nos dé mentes más celestiales. O como el rey David en el Salmo 119 pedirle a Dios que aparte nuestros ojos de la vanidad. Sólo Dios puede hacer esa obra en nosotros de despegar nuestros corazones de todas esas tonterías de este mundo que tienden a atrapar el corazón. Debemos continuar orando a Dios. Sí que nos provea los fondos que necesitamos para llevar a cabo este proyecto de construcción. Pero no olvidemos, hermanos, que al hacerlo estamos orando en parte por nosotros mismos. Que el Señor nos conceda, hermanos, en esta hora corazones que sinceramente puedan decir al Señor, heme aquí, oh Dios, con todo lo que tengo, concédeme el que pueda darme primeramente a mí mismo y luego lo mío para el avance de tu nombre y de tu gloria en el mundo. Vamos a orar, hermanos. Gracias. Gracias. Gracias.